Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo las cintas VHS de Five Nights at Freddy's. Se trata de unas cintas aterradoras sobre los animatrónicos. Son hechas por fans, ¿vale? Están hechas por Skrimpus, Mac Grimpus, si pronuncio bien el nombre. Y el vídeo que les traigo hoy está traducido al español por Mommazos O'Neill. Les dejo el link a los vídeos originales abajo en la descripción por si quieren verlos. Y vamos a empezar. Son muchos y bastante largos, así que si les gusta este vídeo, les traeré una segunda parte. Vamos a empezar. ¿Manual? Instrucciones para limpiar a los animatrónicos. Es como Parts and Service. Es como una cinta VHS de hace 20 años, ¿vale? Por eso la calidad de imagen y la textura. ¿Qué? ¿Cómo? Episodio 3. ¿Y el episodio 2? Prueba de sonido. Esto se parece mucho a las partes de Parts and Service de Five Nights at Freddy's, de varios juegos, ¿no? ¡Uh! Parece Siren Head. Parece los sonidos de Siren Head. Si chica ha respondido... ¡Uy, uy, 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 uy! Esto me está dando mal rollo. Muchas luces parpadeantes, ¿saben? Y ruidos raros, ¿saben? No me, no me mola. ¿Ola epilepsia? Estas cosas así no deberían, no deberían verlas. ¿Saben? Hay gente fotosensible que este tipo de mierdas les puede afectar. ¡Uy, parece que me está mirando a mí! Quieto. ¡Oh, qué pinta de que va a ser un jumpscare, eh! El audio se reproducirá. No me gusta. Esto parpadea mucho, tío. No quiero verlo. Nos va a asustar, ¿no? Un jumpscare. ¿Vale? Es una chica un poco rara, ¿verdad? No es una chica original. Está modificada. Esta música me hace sentir mejor. ¿Desde cuándo? Si esta música da mucho mal rollo. No. Muy mal rollo. Me hace pensar en aves. Me gustan las aves, son lindas. ¿Quién dice eso, chica? Una vez vi una ave durmiendo en la nieve. De eso están hechas las pesadillas. Me siento como si estuviera durmiendo en la nieve y no puedo despertar. Hace demasiado frío como para hacerlo. Las cosas no respiran cuando duermen en la nieve. Yo no puedo respirar. Un niño. Hostia, no puedo respirar. Es una niña, ¿no? Una de las niñas desaparecidas. La que está dentro de chica. Hostia, qué mal rollo. Episodio 4. El show de la Pirate Cove. El show de la Pirate Cove es comenzar en alrededor de tres minutos de sailor. En tu lingo, eso sería tres minutos. Shiver me timbres. Tres minutos. Me gustaría ver una crew en el cartón o me voy a poner Freddy en el mariband en la lluvia de Davy Jones. O peor. Oh, voy a empezar a preguntar por razones. Ya. Son cinco niños desaparecidos. Uno era chica y ya desapareció. Y otro era Foxy y ya desapareció. Ver esta cinta está prohibido, dice. Descubriéndolo inmediatamente. Ver esta cinta está prohibido. Descubriéndolo inmediatamente. Ver esta cinta está prohibido. ¿Otro niño desaparecido? Otro. Otro. Purple guy. Otro. No, 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 no. ¿Qué? me encanta es súper mal rollero episodio 5 vídeo inexistente fredvers family diner muchas muchas luces parpadeantes un disfraz de sprint los que tienen resorte como de sprint orden sangre en la boca o tío pero pero puede parar de hacer el flash son las voces del juego cuatro cintas escondidas debajo dentro de su cabeza vacía chica y su maravillosa casa eres afortunado en contratas la quinta cinco cintas una cinta por cada niño antes de que tu hermano muriera algo más pasó en ese lugar quién es el hermano de quién había algo mal con los trajes el hermano del que está viendo esta cinta murió lo mismo le pasó a tu padre creo que es el hermano de michael el que murió eso sí sí o sea nosotros somos michael afton nuestro padre es william afton y el hermano de michael es el que murió al parecer como me gusta pappet tío me encanta el personaje de pappet cuando era una atracción de terror en el fnaf 3 no te preocupes acerca de la hora lo sabrás cuando ocurra springtrap habrá un garrafón de gasolina en la parte de atrás al lado de la segunda salida tu padre estará ahí contigo en el edificio se verá diferente sí como springtrap pero sabrás que es él y podrás acabar con esto de una vez sé cómo te sientes michael ven que era michael afton se ve a venir es una gran responsabilidad pero cuando esto haya acabado todos seremos libres tú también serás libres creo que tu hermano te perdonará cómo me gustaba esta trama esta era la trama guapa de five nights al freddy la de michael afton william afton y demás la de security bridge es un poco ya demasiado trambólica esta trama era la guapa y no terminaron de explicarla bien saben del todo solo con teorías y mierdas me hubiera gustado que trabajaran un poquito más esta trama o por lo menos que la explicaran mejor saben te amo michael quien dice esto es el propio william afton el que me dice eso de que hablan vale gente voy a dejar esto por aquí quiero que me pongan en los comentarios si les gustaron los videos vhs de five nights al freddy y les traeré una segunda parte muy pronto reaccionando al resto de las cintas que son bastantes y pintan muy bien y pinta muy bien y muy bien y muy bien y muy bien me gustaron muy bien animadas muy mal muy mal rolleras no el hecho de los sonidos distorsionados tan raro el vhs como borroso y antiguo es muy realista todo y podrían ser como cintas de verdad encontradas en 1997 o algo así me gustó me gustó mucho así que me gustaría ver más con ustedes gente esto ha sido todo por mi parte espero que el video les haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima